Hola, hola, bienvenida, bienvenido a mi canal de YouTube. Si es la primera vez que llegas por aquí, te voy a invitar a que te suscribas. Por aquí abajo del video vas a encontrar un botoncito que dice suscribirse. A ti no te cuesta nada, me ayuda un montón a llegar a más personas con mis mensajes. Todos los mensajes que vas a encontrar por acá son mensajes positivos, mensajes inspiracionales, tips, consejos, experiencias. También no solo míos, sino de personas que pasan por aquí y que siempre nos dejan un mensaje motivador, un mensaje de aliento. Y también, por supuesto, activar la campanita de las notificaciones porque entonces la red social te avisa cuando subo nuevo material o cuando estoy en vivo. Que también tenemos muchos programas en vivo por aquí, por el canal. Bueno, hoy te quería comentar acerca de este título que puse por aquí. No seas envidioso, no seas pedigüeño. Bueno, vamos a empezar por primero. No seas envidioso. Hay mucha gente que dice, ay, yo no tengo, no sé cómo hace esa persona para tener tal cosa, no sé cómo se hace para conseguir tal otra, no sé cómo lo hace. Antes había un programa de televisión donde había un envidioso que justamente decía, ¿cómo lo hace? Porque él no podía hacer ciertas cosas. Y entonces era como un ejemplo de lo que suelen hacer las personas envidiosas, ¿no? Bueno, criticar todo el tiempo, pero no moverse para conseguir las cosas. Bueno, no seas envidioso. Para que las cosas te lleguen, para que obtengas las cosas que sueñas, las cosas que deseas, es muy, pero muy importante no ser envidiosos. A veces cuesta un poco porque el ser humano ya de por sí es envidioso. Pero tendemos a envidiar a las otras personas que por ahí tienen cosas lindas o cosas que a nosotros nos gustaría tener. Entonces, ahí me voy a dar vuelta así porque me parece que la luz está mejor ahí. Bueno, entonces, cuando queremos luchar contra ese sentimiento de envidia, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo lo aprendí también, así que te lo quiero compartir. Es decir, miramos a esa persona que tiene lo que a nosotros nos gustaría tener y lo bendecimos. Decimos, que Dios te bendiga, que Dios te dé más. Y esa energía seguro va a volver a nosotros. Yo también lo quiero para mí. Que Dios te bendiga, yo también lo quiero para mí. Que Dios te bendiga, yo también lo quiero para mí. Eso con respecto a la envidia. Y el otro es, no seas pedigüeño. ¿Qué quiero decir con no ser pedigüeño? Está comprobado que la vida le quita a los que siempre quitan y les da a los que siempre dan. Vamos a empezar por un ejemplo. Padres, no les dejen a sus hijos. Un ejemplo muy pequeño. ¿Vieron esos chicos que van y sacan del refrigerador, de la heladera? Mira, sacan el hielo, lo consumen y después no vuelven a poner el agua. Bueno, no le dejen hacer eso. No le dejen hacer eso. Enséñenle, porque después van a ser ellos mismos los que van a ir a querer sacar hielo y no van a encontrar. Porque no pusieron el agua. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que si no damos, tampoco vamos a recibir. Por eso siempre digo y siempre decimos acá en este canal, siempre digo, y cuando hacemos cosas con UMA, con la Unión Mundial de Mujeres Americanas, también lo digo, es más lindo dar que recibir. Es más lindo dar que recibir. El que siempre da, está preparado para recibir. Pero el que siempre quita, el que siempre quiere obtener algo, el que siempre quiere obtener algo, solamente quiere obtener, obtener, obtener. Entonces, aprendamos esto, aunque sea por inteligencia. La vida le da al que da. Y le saca al que siempre saca, al que quiere sacar. Entonces, dos cositas para luchar contra esa humanidad, esas características de humanidad que tenemos y que realmente las vinimos a trabajar. Las vinimos a trabajar. Así que, seguramente, todos fuimos envidiosos alguna vez. ¿Cómo lo podemos trabajar? Cuando nos da esa, decir, uy, mira, y este tiene lo que yo quiero, y hay por qué, y cómo lo hay, por qué yo no tengo. Bueno, digamos, entonces, Dios bendícelo. O bendícelo. O bendiciones para esa persona. Y yo también quiero para mí. Bendiciones y yo también quiero para mí. Y te aseguro que practicando de esa forma, seguro te va a llegar. Mejor que diciendo, ay, este por qué tiene siempre, por qué a mí no me sale, por qué. Bendícelo. Bendiciones. Bendiciones. Y yo también lo quiero para mí. Y acordarse de que el que da, la vida siempre le da. Al que da, la vida siempre le da. El que quiere sacar, la vida siempre le quita. Recordemos siempre eso, de que hay que soltar, no hay que estar agarrados siempre a las cosas, porque si estamos agarrados siempre a algo, no podemos abrir la mano para recibir. Entonces, cuando abrimos la mano para dar, estamos preparados para recibir, porque ya tenemos la mano abierta. Nuestra mano abierta para dar, también está lista para recibir. Aquel que siempre tiene cerrada la mano, porque siempre está guardando cosas, se está guardando cosas, información, se está guardando, no sé, cosas para dar, lo que sea que pueda dar, que no lo está dando, se lo está guardando. Pero, ¿cómo va a recibir? ¿Cómo va a estar preparado para recibir si está sosteniendo permanentemente algo o una cosa? Entonces, seamos inteligentes y aunque sea por inteligencia, abramos la mano y vemos. Así estamos preparados con la mano abierta para recibir. Así que, dos cositas para hoy que alguien me las recordó, alguien que es mi maestro me las recordó. Y yo la quiero recordar y compartir con ustedes. Acuérdense que yo también quiero que ustedes me compartan sus tips, sus consejos, todo lo que ustedes apliquen. Entonces, por acá también van a encontrar la sección de comentarios. Entonces, comenten. Comenten lo que ustedes, o las sugerencias que tengan para darme sobre otros temas. Si les parece que este video les puede gustar o les puede interesar a otra persona, compártanlo con sus familiares, con sus amigos. Y den like, por supuesto, para que podamos llegar todos juntos a más personas. Para que sepan que el poder está dentro nuestro. Que somos los únicos que podemos manejar nuestra vida. ¿Cómo? De estas maneras, por ejemplo. Te bendigo. También quiero eso para mí. Y dar, abrir las manos para dar siempre, es estar preparado para recibir siempre. Porque siempre estamos con la mano abierta para dar. Entonces, estamos más preparados para recibir. No te canses de dar, siempre es más lindo dar que recibir. Por eso siempre se dice, es más lindo dar que recibir. Porque hay que dar. Está sin interés. Pero igual está preparado para recibir también. Entonces, así la vida es más fluida, es linda. Y todos damos y todos recibimos a la vez. No cierres los puños. No te cierres a dar y a recibir. No envidies. Porque es una energía muy fea, muy mala. Al contrario, bendice a las personas. Y toda esa energía hermosa también te va a llegar. Entonces, recuerda, no seas envidioso. No seas pedigüeño. Es más lindo dar que recibir. Y las personas, las que siempre dan, la vida les da. Los que siempre sacan, la vida les sacan. Es más lindo dar que recibir. Si es la primera vez que llegaste por aquí, te pido que te suscribas. Te invito a que te suscribas a mi canal, Alba Televisión. Aquí por abajo del videíto vas a encontrar una palabrita que dice suscribirte o subscribe. Aprietas allí y también aprieta las campanitas de las notificaciones. Haz clic allí para que la red social te avise cuando subo material nuevo o cuando estamos en vivo. Porque también tenemos programas en vivo donde hay muchas personas que pasan por acá dando sus mensajes alentadores y mensajes positivos. Así que mira todas las listas de reproducción porque seguramente alguna te va a encantar. Hay muchísimos programas y hay un reality show. Así que no te lo pierdas porque en este te comento por todos los lugares donde ando y bueno, ahí estamos, ahí nos reímos un poco. Así que también la vida es para reírse de uno mismo. Así que compartimos todo eso por ahí. Te espero como suscriptor. Les mando un gran abrazo a todos mis suscriptores. Y recuerda, comparte, suscríbete, comparte, comenta y da like. Suscribe, comparte, comenta y da like. Suscribe, comparte, comenta y da like. Muchas gracias y nos vemos en un próximo videíto. Chau, chau.